Hey baby girl, hace mucho tiempo que no sé de ti Desde aquel día que nos dejamos y hablamos Dije que iba a ser la última y me mentí Y por eso te llamé, para decir que estoy molesto conmigo Por estupideces perdiendo el tiempo El tiempo que comparto contigo Me dice baby, olvida eso, quiero verte Y quiero que lo hagamos como lo hacíamos antes Disfrutando el proceso poco a poco Y soy toda tuya, así que no te me adelantes Pues toma el estelé, baby, prende y pasa Pero a la lento Que lo que traje fue melaza Y cuidao, pedazote, medio violento Baby, prende y pasa Pero a la lento Y ve como la matata y te arrebata Mientras me matas con tu movimiento Con tu movimiento Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Me matas con el movimiento La guagua pa' atrás el asiento Me gusta conmigo, yo te caliento Qué rico después de tanto tiempo No fui el último pero primero en darle al monumento Que está el signo, nos vemos y nos comemos como antes Y, yeah Y, yeah Te busco a tu casa y te espero a lo del volante Oh, 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 oh Me dice que no, baby, dice que no es como antes Yeah Me dice que calla el rol y hace lo que no hacía antes Toma el estelé, baby, prende y pasa Pero a la lento Que lo que traje fue melaza Y cuidao que el azote es medio violento Baby, prende y pasa Pero baila lento y ves como la mata a ti te arrebata Mientras me mata con tu movimiento, con tu movimiento La vida ha pasado y seguimos aquí Como el primer día que te enamoré Muchos años yo esperé por ti Después de tanto tiempo dormí y te encontré Hace mucho tiempo que no sé de ti Desde aquel día que nos dejamos y hablamos Y dije que iba a ser la última y me mentí Por eso es que quiero verte Y quiero que lo hagamos como lo hacíamos antes Difícitando el proceso poco a poco Y soy todo tuyo así que no te me adelantes Hasta la leyenda Hasta la leyenda Hasta la leyenda Hasta la leyenda Yo hago muy singola El papá de los velados Música 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 Gracias por ver el video.